Caso quiebra Banco del Orinoco relacionado con el BOD. ¿Qué va a pasar el día viernes 27 de septiembre? La audiencia de máximo interés y máxima atención sobre ella. Es el día en el cual por fin nos vamos a volver a reunir todos los acreedores frente al tribunal o en la sede del tribunal con los síndicos presentes a considerar la situación de quiebra definitiva del grupo. Tema de gran importancia. El plan de composición no fue actualizado. ¿Qué es un plan de composición? Bueno, la propuesta de arreglo que hacen estos deudores, es decir, el banco y sus accionistas. Grupo Cartera, como ellos mismos se hacen llamar, pero es Grupo Cartera Vargas Uiroquín. Que recuerden ustedes, en fecha 11 de diciembre del 2023, fue negado por la gran mayoría de los acreedores representados en el señalamiento que estos señores pretenden pagar a cinco años plazo y que quieren exculparse todas sus responsabilidades desde el mismo día en que se apruebe ese plan. Es decir, desde la audiencia que en este caso sería el 27, lo cual es un supuesto negado para todos nosotros. Entonces, ¿quiénes vamos a estar presentes? Porque vamos a estar los representantes de los acreedores. Distintos números de abogados tienen desde un solo representado hasta personas que dicen tener miles de representados. Y ahí es un tema muy importante. Recuerden que nosotros habíamos comentado que han sido captados y han sido, digamos, llamados muchas personas por parte de personas a su vez que señalan que son del banco y son los mismos representantes de los culpables y responsables de esto. Importante, entonces, allí estamos impugnando esa representación, no así las creencias. Es correcto, se está impugnando fundamentalmente inclusive el derecho a voto que ellos pudieran tener. Pero sí lo que estamos impugnando, y vamos a insistir, son aquellas personas y empresas íntimamente relacionadas como si tuviesen las mismas condiciones de todos los depositantes. ¿Y quiénes son estas personas? Bueno, las mismas accionistas del banco, la misma persona natural, el señor Víctor Vargas, que aparece con una creencia allí y ya no solamente nosotros, sino al parecer ya han sido impugnados por otros actores de la quiebra. Tanto es así que eso atenta contra el orden de preferencia en los cobros. Ahí recuerden, ustedes lo hemos dicho, hay unos acreedores o unos orden de cancelaciones de preferencia en el cual hay las preferencias privilegiadas, calificadas así, las calificadas como ordinaria y las calificadas de tercer nivel o relacionada. Aquí estemos alegando a la saciedad que el grupo de empresas del grupo Vargas tienen que ir de último en el cobro, una vez que hayan cobrado el orden preferencial, el orden o calificaciones ordinarias, y por último estarían sus empresas, inclusive su misma persona. La persona del señor Vargas no puede pretender cobrar igual que usted, señora. No puede pretender que se le pague como a usted, señor, el causante de todos estos problemas, pues tiene que necesariamente cobrar de último si logra cobrar del mismo. Y yo tengo ya entonces un mensaje ya directo a los abogados y representantes de los depositantes. Uno, vamos a ocurrir a votar en condiciones de el número de acreencias y número de acreedores que tenemos el monto y siempre tengamos presente que va a ser procurar las mejores condiciones de pago para los depositantes. ¿En qué sentido? Uno, no se va a aceptar que no haya garantía alguna de pago, no se va a aceptar de eximir de cualquier responsabilidad y que luego no cumplan y entonces quedan exentos de responsabilidad. No se va a aceptar si no hay las garantías suficientes para poder verificar cuáles son en realidad esos balances de liquidación, cuáles son esos activos y ya también un aviso, una recomendación y un mensaje a usted que es un depositante. Contacte a sus abogados y pregúnteles cuál es la estrategia que van a seguir en el sentido de que qué opinión le merece los términos en que está este plan de composición, que a todas luces, como hemos observado, es irrisorio. Sí, la idea central es si la oferta de pago que se nos va a presentar es idéntica o con poco maquillaje, como ellos pretenderían, pues negada. Tiene que ser absolutamente negada. Ahí puede tener entonces una consecuencia jurídica. Sí, sí, las responsabilidades distintas. Claro, se pudiera hablar de una quiebra fraudulenta y se pudiera hablar también de la determinación del levantamiento del vero corporativo, que lo hemos explicado. Sí, esas son peticiones que iremos a hacer. Atentos, porque una vez que hagamos la consignación del escrito, va a estar a disposición de todos los interesados. Gracias a todos nuevamente a los compañeros abogados que representan a otros depositantes. Allá nos veremos y van a contar con ejemplar de todo lo que vamos a cocinar. Muchísimas gracias y nos vemos allá en Curaçao. Gracias. Gracias. Gracias.